La Cámara de Comercio de Almería ha puesto a disposición de las autoridades locales las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de Roquetas de Mar, ante un eventual aumento de las necesidades de grandes y medianos espacios. Jerónimo Parra, presidente de la Cámara, ha hecho este ofrecimiento en las conversaciones mantenidas en estos días con los máximos representantes de las diferentes administraciones local, provincial, autonómica y central. En este sentido, la Cámara ha puesto a disposición de las autoridades los diferentes espacios del Palacio de Exposiciones y Congresos, con el objetivo de que puedan ser destinados a cualquier uso que la evolución de la actual situación vaya requiriendo.